Hipoaldosteronismo, este es un cuadro clínico muy parecido a la insuficiencia suprarrenal, va a ser deficiencia de aldosterona, entonces el cuadro clínico va a ser hiponatremia y hipotensión arterial, solo que no se va a asociar a la deficiencia de los glucocorticoides y de las hormonas sexuales, solamente, exclusivamente deficiencia de aldosterona. Entonces acá está, el cuadro clínico, hipotensión, hiponatremia y hipercalemia. ¿Cuál es la causa más frecuente? Hipoaldosteronismo, hiporreninámico. ¿Dónde lo vemos eso? En los pacientes con nefropatía diabética o insuficiencia renal crónica. O sea, las IRC pueden hacer este tipo de trastorno y darnos hipoaldosteronismo. Segunda causa, y es una causa enzimática congénita, la deficiencia de la enzima encargada de la síntesis de aldosterona, la aldosterona sintetasa, ¿no? O de repente es por un, después de realizar una supranlectomía, ¿no? Podremos tener también hipoaldosteronismo. Ahora veamos el trastorno contrario, el Cushing, ¿no? El Cushing primario, afecta la glándula suprananal, secundario, hipófisis. Y acá podemos hablar de un Cushing exógeno y atrogénico, ¿no? Por la administración de corticoides. Entonces, ¿cómo es el perfil hormonal en un Cushing primario? ¿No? Un tumor productor de cortisol. Hay demasiado cortisol, entonces un IVE, tanto el hipotálamo como la hipófisis. Cushing secundario, hipofisiario. ¿A esto cómo se llama también? Enfermedad de Cushing, recuerda, enfermedad. Una cosa es síndrome de Cushing y otra cosa es enfermedad. Cuando me digan enfermedad, se están refiriendo al tumor hipofisario productor de Cushing. Al adenoma hipofisario. No se vayan a confundir. En cambio, síndrome de Cushing es un término general que puede ser primario, puede ser secundario o puede ser ectópico. Entonces, este tumor producirá exclusivamente ACTH, ¿no? Aumenta entonces, actúa sobre la supranada, hace que aumente el cortisol. Y este cortisol incrementado inhibe a nivel del hipotálamo. Este tumor productor de ACTH, ¿es un micro adenoma o macro adenoma? Usualmente. Doctora. Ayer lo dijimos. ¿Cuál es el tumor más frecuente en hipófisis? Los micro adenomas. Y si son micro adenomas, ¿qué son? Hiperfuncionantes. Esta es una hiperfunción. Producción de hormonas, lo de glucocorticoide, de cortisol. Entonces, son micro adenomas. Usualmente, este tumor, esta enfermedad de Cushing, ¿no? Va a ser un tumor pequeño, un micro adenoma. Acá está la clasificación del Cushing. Clasificamos en dos grupos los Cushing dependientes del ACTH. Es decir, el ACTH está incrementado. ¿A quiénes tenemos? Tenemos a la enfermedad de Cushing, ¿no? O Cushing secundario. Y luego tenemos al Cushing ectópico. Y el Cushing independiente del ACTH. El ACTH baja sería el Cushing primario. El Cushing primario. ¿Cuál es la causa más frecuente de síndrome de Cushing? En general, uso exógeno también de glucocorticoides. Es lo mismo que la causa más frecuente de insuficiencia superana secundaria es corticoides. Y la causa más frecuente de Cushing, que pues se están ahogando, creo. La causa más frecuente de Cushing también serán los glucocorticoides, ¿no? Los glucocorticoides. Ahora, yo estoy tomando corticoides por, no sé, seis meses. Voy a desarrollar Cushing. Pero me suspenden bruscamente el corticoides y hago insuficiencia superanal. O sea, puedo tener ectópicamente mi fenotipo, mi cuadro clínico de Cushing, ¿no? Con cara botagada, rashmalar, irzutismo, acné, todo un Cushing florido. Pero me suspenden a agua insuficiencia superanal aguda. Parece un poco contradictorio, pero es así. Bien. Sacando al Cushing exógeno. O sea, ese paciente no toma medicación, no toma glucocorticoides. ¿Cuál es el Cushing más frecuente? El Cushing secundario, ¿no? Eso se llama Cushing endógeno. El 75% de los Cushing endógenos, o sea, aquellos que no toman medicación, es Cushing secundario, enfermedad de Cushing. ¿Quién le sigue? El Cushing primario. 20% de los Cushing endógenos son primarios, o sea, los tumores, las supranales. Y finalmente está el Cushing ectópico. Y acá que deben recordar del Cushing ectópico, ¿cuál es la causa que lo produce más frecuente? Este es un síndrome paraneoplásico. Es un tumor pulmonar, una neoplasia pulmonar, el cáncer broncogénico de células pequeñas. Ese es el cáncer más frecuente que produce ACTH, ¿no? ¿Acaso el pulmón produce ACTH? Pero ya al hacer una célula cancerosa empieza a producir una sustancia extraña como el ACTH. Eso se llama síndrome paraneoplásico. Paraneoplásico. En el Cushing primario, ¿no? El 50% de la patología es benigno, ¿no? Adenoma suprarenal. El siguiente 50% puede ser un cáncer maligno. ¿Bien? Acá está el cuadro clínico del Cushing. Produce cara de luna llena, abotagar, rubicundefacial, por el incremento de andrógenos. Estos mismos andrógenos hacen que esta paciente tenga poliglobul. Ese es otro cuadro clínico del Cushing. Irsutismo. Acné también puede aparecer. Estría rojo violáceas, ¿no? En el abdomen. Y eso hay que buscar también la parte interna de los muslos. Obesidad central o centrípeta. Puede haber también el cuello de búfalo, ¿no? Incremento de la grasa en la parte de la región cervical posterior. A ver, ¿qué más? Hipertensión arterial. ¿No? Es la causa dentro de las endocrinopatías, la causa más frecuente de hipertensión secundaria. Hipertensión secundaria se dice, valga la redundancia en secundaria o enfermedad sistémica, ¿no? Porque la primaria o idiopática no se conoce la causa. Estrías cutáneas. Alteraciones de la personalidad. Puede haber alteraciones neurológicas, ¿no? Poliuria, polidipsia. Porque los corticoides participan en la excreción en agua libre, igual que las hormonas tiroideas. Detención del crecimiento en niños. Difícil cicatización de las heridas. A nivel gastrointestinal, ¿no? Septilia producir gastritis, úlcera péptica, pancreatitis aguda, hígado graso. A nivel hematopoietico producen leucocitosis neutrofili. Pero estos leucocitos y neutrófilos son anormales porque su capacidad de migrar hacia el foco infeccioso, eso se llama quimiotaxis, ¿no? Está alterada, ¿no? Hay una inflamación, pero no migran estos leucocitos. Por eso hay inmunosupresión. Pero de tipo cualitativo. A nivel musculosquelético, esto también producen bastante, ¿no? ¿Qué es la causa o qué es lo que producen los concurticoides frecuentemente? Frecuentemente, osteoporosis, osteopenia, fracturas patológicas, ¿no? Necrosis aséptica de la cabeza femoral, ¿no? Producen miopatía, pérdida de fuerza, debilidad muscular, a predominio también proximal. Y eso también ya lo dijimos ayer. Todas las miopatías en endocrino, del hipo, del hipertiroidismo, del cushing, son proximales, que afectan a muslos. A nivel oftalmológico, cataratas, glaucoma, hipertensión intraocular, alteraciones neuropsiquiátricas, distrugios del sueño, insomnio, euforia, depresión, manía, psicosis, puede dar todo eso, ¿no? Muy bien. Entonces, revisemos la causa más frecuente, que es la enfermedad de cushing. O cushing secundario, como decíamos, la causa más frecuente es un tumor, un tumor productor de ACTH, un microadenoma. El 80% entonces, de los tumores hipofisiarios, son de tipo microadenoma, ¿no? 80% son microadenomas, tumores menor de 10 milímetros. En la resonancia, solo se van a observar el 50-60%, salen positivos. O sea, hay un 40-50% que no se va a demostrar en la resonancia manética. Un 20% serán microadenomas. Esta hipersecreción de ACTH, porque es un tumor productor de ACTH, ¿qué va a hacer? Que ambas suprarrenales hiperplasia. Entonces, vas a encontrar en una tomografía abdominal que ambas suprarrenales están crecidas. No es que tenga un tumor bilateral, sino es producto de la estimulación crónica de ACTH. Es más frecuente en mujeres y edad media, ¿no? 20 a 40 años, ¿no? Entonces, el cushing es más frecuente en mujeres jóvenes de 20 a 40 años. Lo mismo, es un tumor pequeño, diagnóstico difícil, porque además de ser pequeño, es isodenso con el parínquia. Entonces, se confunde con el parínquia cerebral normal. No va a deformar la CIA turca porque es un microenoma. Cushing primario, tumor de la suprarrenal, ¿no? Es el 25% de las causas de cushing, ¿no? Son tumores usualmente unilaterales y el 50% son malignos, ¿no? Nuestro 50% benigno. En caso del cáncer o de la neoplasia maligna, carcinoma suprarrenal, son tumores grandes, usualmente más de 6 centímetros, palpables en el examen físico. Y tiene una característica que van a aumentar los 17 cetoesteroides urinarios y la dihidroepiandosterona. A diferencia del adenoma, del tumor benigno superanarstuso, son tumores pequeños, usualmente no se palpan. Y lo que produce es 17 esteroides, más bien los 17 cetoesteroides están disminuidos, ¿no? Esa es otra diferencia. Los 17 acá, cetoesteroides urinarios aumentados en la neoplasia maligna. En cambio, en el adenoma, los 17 cetoesteroides urinarios están disminuidos. Y por último, el ectópico, ¿no? Ahí están las causas más frecuentes, el cáncer broncogénico de células pequeñas, los tumores pancreáticos, feocromocitoma. ¿Qué características, qué es la diferencia de los otros cushing? Primero, es más frecuente en el hombre, ¿no? Con respecto al cushing primario y secundario, es más frecuente en el hombre. Hay hiperpigmentación, cosa que no hay en los otros cushing. Este es hiperpigmento. Los otros cushing primario y secundario son obesos, obesidad central. En cambio, este paciente usualmente es adelgazado, es un paciente con adelgazamiento. O sea, no tiene la típica obesidad central. Hipertensión, intolerancia, edema son frecuentes, aunque esto lo tienen todos los cushing, ¿no? Esto en realidad no me permite diferenciar. O lo mismo, hipopotasemia y alcalosis es parte del síndrome de cushing, ¿no? Entonces acá lo característico es que es más frecuente en el sexo masculino. En cambio, el resto de los cushing son en mujeres. El único que se hiperpigmenta, los otros cushing no. Y son flacos, adelgazados. ¿Cómo se hace el diagnóstico de cushing? Pido cortisol en orina 24. Hay que juntar aquí orina 24 horas, se recolecta, se mezcla bien, se toma una muestra. Y ahí se dosa el cortisol urinario. Si está más de 3 veces el límite superior para el laboratorio, confirmado, es cushing. Si está menos de 3 veces, el cuadro clínico es porque viene obesidad central, tiene irsutismos, ginecomastia, etcétera. Entonces probablemente tenga cushing. Pero mi cortisol urinario no está tan elevado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que confirmar si realmente es un cushing. Entonces se hace un test de inhibición con la dexametasona. Cuando el trastorno que ustedes estudian e investigan es hiperfunción, como es el cushing, para confirmar los casos dudosos, se hace un test de inhibición. Cuando están frente a una patología por hipofunción, entonces lo que van a hacer más bien es un test de estimulación, como en el caso de la insuficiencia suprarrenal. Cuando quería saber, era dudoso, quería saber si es primario, administraba a CTH, un test de estimulación, estimula a la suprarrenal. En cambio acá, como el trastorno es hiperfunción cushing, entonces hay un test de inhibición con dexametasona. Le pongo un miligramo once de la noche y al día siguiente, ocho de la mañana, cortisol sérico, no es urinario, este es sérico. Lo normal es que suprima, ¿no? Si el eje está normal y tú le estás dando un corticoide, al final se va a convertir en cortisol, estás aumentando el cortisol, entonces al aumentar el cortisol, hace que disminuya la CTH y finalmente disminuye el cortisol endógeno, lo que están midiendo es cortisol endógeno. Tú le das dexametasona, disminuye la CTH y baja el cortisol endógeno. ¿A cuánto? Menos de cinco micrófonos. Esto es la respuesta normal en un paciente normal a la dexametasona, ¿no? Pero ¿qué pasa si es cushing? Es un tumor y ya no obedece, pues autónomo. Por más que le des grandes cantidades de dexametasona, no hay respuesta, no va a suprimir. Entonces, tu cortisol ocho de la mañana va a estar más de cinco microgramos. Entonces, si está más de cinco microgramos, confirmado, es cushing. Entonces, ¿para qué sirve el test de dexametasona? Solamente para diagnosticar síndrome de cushing. Síndrome de cushing. No te dice la etiología. Solamente para confirmar. Entonces, ya confirmaste, ahora hay que localizar el cushing. Bien, dosamos ACTH entonces. Si la ACTH está baja, confirmado, cushing primario. Tienes cortisol alto, ACTH bajo, primario. Si la ACTH está alto, acá el problema. Pues hay dos posibilidades. Podría ser un cushing secundario, un tumor productor de ACTH o un ectopio. ¿Qué hacemos para eso? Prueba de imágenes, bueno, resonancia de tórax, abdomen buscando un tumor. Y también de resonancia de hipófisis para descubrir si este es un tumor pituitario. Entonces, decíamos que lamentablemente el 40% de las resonancias son negativas. No encuentro nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hago esta prueba, la última. Es una prueba invasiva, la gradiente ACTH. Cateterismo. Tomo sangre a nivel central del seno petroso inferior. Y sangre periférica, ¿no? De sangre venosa periférica. Y si hace una división, si la gradiente es más de 2, ¿qué significa? Que hay más ACTH a nivel central que periférico. Por lo tanto, el problema será central, un cushing secundario. Si al revés ocurre gradiente menor de 2, entonces el problema será un cushing ectópico, ¿no? Esta es la prueba definitiva que se aplica cuando yo no descubro el tumor con las pruebas de imágenes. Esta es una radiografía de silla turca. Acá está, esta es la silla turca. ¿No? Entonces, como verán, esta es la posticlinoides anterior, la posterior ya no hay. El piso de esta silla turca también no está uniforme, está medio erosionada, ¿no? Entonces, es un macroenoma. Los macroenomas comprimen, erosionan, ¿no? Acá ya han destruido la posticlinoides posterior, ¿no? Esto no es común, esto se presenta en el 20% de los cushing, cuando son macroenomas. El 80% son microadenomas. Entonces, no produce nada de eso. Acá está, lo mismo, 80%, cerca del 80% microadenomas. Y el tratamiento, pues, quirúrgico, ¿no? Hay que retirar el tumor, se ingresa vía transesfonoidal por la boca, se hace un hueco en las fenoides, en el paladar duro, y se hace un curetaje. Pero mientras espera la cirugía o se prepara al paciente, hay que bajar la cantidad de cortisol. Y vamos a ver, esto es lo mismo, vamos avanzando. ¿No? Acá está lo que decíamos, como este es un tumor productor de ACTH, vamos a encontrar que esta suprarrenal, este es el riñón y acá está la suprarrenal, ambas suprarrenales se hiperplaza. En cambio, cuando es un adenoma, solamente sería, pues, una suprarrenal, ¿no? El tratamiento médico, mientras el paciente se va a operar, ¿no? También puede ser componentes que actúan a nivel del hipotálamo, como es los agonistas de la dopamina, como la bromocriptina, que viene la formación de cortisol, o en nuestro caso utilizamos en el Perú el ketoconazol, ¿no? Este es un antimicótico, su origen primario fue antimicótico, pero se descubrió también que bloquea la producción de cortisol. Con respecto al síndrome de hiperfunción adrenal, señále lo incorrecto. ¿Qué dicen? La piel es engrosada y pálida. Delgada, ¿no? Y no es pálida, es rubicunda. Cursa con hipertensión arterial. El cushing. Sí, ¿no es cierto? Presencia de estrías blanco-enacaradas, ¿no? Esto es de las embarazadas o de los pacientes que engordan mucho, los obesos, y ahí bajan de peso, dejan estrías blanco-enacaradas. Esto no. ¿Hirsutismo sí? ¿La obesidad es predominantemente difusa? No. Es central. Entonces acá hay tres incorrectos, ¿no? Mala pregunta, mal enunciado. En un paciente que presenta obesidad central, cara de luna llena, hipertensión, intolerancia a la glucosa, acné, hirsutismo, que prueba diagnóstica precisa y económica solicita. El cuadro clínico está de cushing, ¿no? Hipertensión, aumento de glucocorticoides, intolerancia a la glucosa, lo mismo, acné por las hormonas sexuales y hirsutismo por los andrógenos. Entonces, cortisol en orina, 24 horas. Un hombre de 44 años con síndrome de cushing por un tumor carcinoide bronquial productor de ACTH. ¿Qué respuesta es falsa? 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 ¿Qué dicen? La paciente presenta desde aproximadamente 6 meses debilidad muscular a promedio proximal, eso es lo que tienen los Cushing, debilidad proximal, aumento de peso, tensión arterial, cambios emocionales intensos y aspecto Cushingoid. Acá de repente ustedes dicen, ah, pero entonces este es Cushing ectópico, usualmente es adelgazado y porque hay aumento de peso, aspecto Cushingoid, esto podría ser la falsa. No necesariamente, porque no todos son adelgazados, puede haber obesos, pero vamos a considerarlo, ahí puede ser respuesta, puede ser falsa por ese detalle. Dos, en la analítica presenta una glucosa de 370, como todo Cushing, está bien, hiperglicemia y una alcalosis hipopotasémica. Los niveles de ACTH eran elevados, ¿no? Compatible, ¿no? Con un Cushing ectópico, todo es, o sí, con cualquier Cushing en realidad. La resonancia nuclear magnética de la región hipofisaria con gadolinio fue normal. El tumor carcinoide se identificó una clave, esto no es un problema hipofisario, es un problema del tumor, un ataque pulmonar lo descubrió verdadero. Ante un síndrome de Cushing a CTH dependiente, como es este caso, la prueba de supresión con dosis bajas de dexametasona es una medida útil para el diagnóstico etiológico. ¿Acaso va a la etiología al test de dexametasona? No, simplemente te dicen que es Cushing, nada más. No va para decirte si es primario, secundario o ectópico, ¿no? Ese es mucho más falso que el primero. El primero todavía podría ser, infrecuentemente, pero podría ser que el Cushing sea obeso, el Cushing ectópico me refiero, ¿no? Que sea obeso. Es infrecuente, pero puede ser. Pero el 4 no, pues la dexametasona no me dice la causa. Esa sería la respuesta falsa, entonces. El paciente se curó con la estripación del tumor, por supuesto, verdadero, precisó tratamiento rehabilitador durante largo tiempo por los aplastamientos vertebrales que presentaba debido a la osteoporosis. Esa secuela que deja el Cushing y si te fractura, aplastamiento vertebral, eso ya no se va a curar, va a dejar secuelas. El uso clínico de los corticoides frecuentemente conlleva el desarrollo de complicaciones. Complicaciones. Todas las que se enumeran lo son, salvo una. ¿Cuál es la complicación de los glucocorticoides? ¿Aumento de peso? Sí. Diabetes también te puede dar, pues, ¿no? Hiperglicemia. Osteoporosis, también. ¿Disminución de la presión intraocular? No, aumenta la presión, ¿no? Glaucoma, es incremento de la presión intraocular. Y la miopatía de tipo proximal. Una mujer de 40 años con morfotipo Cushing, ¿no? O sea, cara de luna lleno, decía Centrado. Que presenta los siguientes datos hormonales. Cortisol libre urinario elevado. ACTH plasmática en 100, que está elevado. Supresión con 5 miligramos de dexametasona. Cortisol plasmático basal, 25. Y la posdexa, 8. Cateterismo de xenopetrosos. ACTH, xenopetroso, entre ACTH periférico, igual a 3.5. ¿Cuál es el diagnóstico? Es un Cushing ACTH dependiente. Por lo tanto, puede ser un Cushing secundario o un ectópico, ¿no? Eso es lo que quieren definir. Ya pues, ahí le hacen el gol estándar, ¿no? La gradiente ACTH. Está mayor de 2. Eso quiere decir que hay más ACTH a nivel central que periférico. Por lo tanto, sería un Cushing secundario, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Qué respuesta? Síndrome de Cushing productor de ACTH, ¿no? El 3. Un microenoma hipoficiario productor de ACTH. ¿Qué les parece la prueba de dexametasona? En este caso, han utilizado dosis altas de dexa, ¿no? 5. Nosotros vamos a hablar de un miligramo. O sea, 5. El efecto es el mismo, ¿no? Tenía basal antes de administración 25. Le administran dexa al día siguiente, 8 de la mañana, 8 microenomas. ¿Suprimió o no? No, porque ¿cuándo llamamos supresión? Cuando después de la dexametasona, sea de 1 o 5 miligramos, el cortisol 8 de la mañana está menos de 5. Y acá está en 8. No va a suprimir. Y por supuesto, no suprime porque es Cushing. Si suprime, no sería Cushing. No sería Cushing. Este es un Cushing. Este test de dexametasona, en realidad, está innecesario ahí. Ya no debería pedirse porque si ya su cortisol libre urinario de 24 está elevado, cumple criterios para qué voy a pedir dexametasona. Eso se pide cuando el cortisol urinario no cumple el criterio más de 3 veces. Ahí se pide. Pero para efectos de la pregunta, ya también es innecesario porque ya te están dando la gradiente de ACTH. Ya acá has confirmado que es Cushing. El siguiente, mides ACTH, está elevado y ahora tienes que saber si es secundario o primario. Es el test de la ACTH. Entonces, el test dexametasona es innecesario ahí. Paciente obeso con niveles de ACTH y cortisol aumentados. ¿Cuál es el diagnóstico? O sea, son Cushing ACTH dependiente. Entonces, hay dos posibilidades. Cushing secundario o Cushing ectópico. Y los dos dan como alternativa. Secreción de ACTH ectópico y enfermedad de Cushing. Los dos dan esto, niveles de ACTH y cortisol aumentados. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál marcarían? O la pregunta está mal planteada. No tenemos prueba de imágenes. No tenemos la gradiente ACTH, no me refieren. Entonces, ¿cómo diferenciaría? La diferencia tiene que ser clínica, ¿no es cierto? Si no te dan exámenes, la clínica. ¿Y qué te dice la clínica? ¿Qué diferencia entre un secundario y un ectópico? Peso, pues, ¿no? El secundario usualmente es un obeso. El ectópico es adelgazado. Entonces, si acá te refieren que este es obeso, entonces lo más probable que sea un Cushing secundario o enfermedad de Cushing. La misma pregunta la podríamos cambiar, ¿no? Lo pueden cambiar este año, ¿no? Paciente adelgazado o con índice de masa corporal normal, niveles de ACTH y cortisol aumentados. Ahí la respuesta variaría y sería una secreción ectópica de ACTH, ¿no? Entonces, acá simplemente es la clínica para diferenciar. Mujer de 25 años, ¿no? Talla 1.50, peso 80, fascia espletórica, irsutismo, debilidad muscular proximal, hipertensa, con glucosa en ayunas 120. ¿Cuál es el diagnóstico? Diabetes, puede ser, ¿no? Para unos, un peso de 80 por unos 50 es obesa definitivamente. La diabética puede ser hipertensa, puede tener su glucosa en ayunas aumentada, ¿no? Pero, ¿cómo explicaríamos el irsutismo y la fascia espletórica en la diabetes? No se puede. La obesidad te explicaría la hipertensión, la intolerancia o la glucosa elevada, pero tampoco en la fascia espletórica ni el irsutismo. Eso te explica la enfermedad de Cushing, ¿no? Te explica todo. Hipertensión, también puede ser hiperglicemia en el rango incluso de diabetes. Es así, como tiene hormonas sexuales incrementadas, ¿no? Te puede producir, y los andrógenos te puede producir irsutismo. ¿Cuál es la alteración principal en la enfermedad de Cushing? Enfermedad, o sea, Cushing secundario, ¿no? O tumor productor de ACTH. ¿Cuál es la característica principal? ¿Qué letra? C, ACTH elevada. Muy bien. De las que se citan a continuación, señala la afirmación incorrecta con respecto a la corticoterapia. Condición de osteoporosis, sí. Se asocia en tolerancia a la glucosa, también, verdadero. Incremente el índice de crecimiento. Retarda el crecimiento, ¿no? Por eso hay talla corta en niños, retarda el crecimiento en niños, los corticoides. Eso sería, ¿no? Lo falso. Puede desencadenar psicosis, trastornos neuropsiquiátricos, causa difícil cicatrización de las heridas. Por su acción permisiva, ¿en cuál de los siguientes casos está contraindicado a los corticoides? En Addison podemos usar como tratamiento suplementario, porque es lo que le falta. No estaría contraindicado. En Penfigo, como tratamiento inmunosupresor. Altas dosis, ¿no? De 1.5 a 2 miligramos kilopeso, altas dosis para inmunosuprimir. Fiebre tifoidea, las infecciones de la lea pueden hacer insuficiencias supranales, puede darse. Enfermedad de monje, también puede darse corticoides. Pero en la diabetes es una contraindicación relativa, ¿no? Esto podría dar, si es sumamente necesario, y aumentar su dosis de insulina o de pulversementes orales, ¿no? Para no descompensarlo. En la medida de lo posible, no darlo, porque definitivamente un corticoide sí lo descompensa al paciente. Entonces hay que aumentar la dosis de su tratamiento. Por eso le decía, contraindicación relativa. Son efectos colaterales de los corticoides, excepto. Da retardo de crecimiento en niños, sí. Cataratas también. Pseudotumor cerebral también. Hipoglicemia, no, pues, ¿no? Osteoporosis sí. Entonces lo falso es hipoglicemia. ¿Cuáles son las características clínicas del síndrome de Cushing? Hay hirsutismo, sí. ¿Palidez generalizada? No, hay rubicundes, poliglobulia, incrementa la hemoglobina. No puede haber palidez. ¿Esteas cutáneas, violáceas? Sí. Pero no hay hipotensión, hay hipertensión arterial. Falso. C, atrofia muscular, sí, pero no hay palidez. Debilidad muscular distal, es proximal, ¿no? Es proximal. Estrías en la piel, sí hay. Obesidad central o centrípeta, sí hay. Plétora facial, también. Por la poliglobulia. Eso sería lo que corresponde a un Cushing. La alternativa A. T-Lio, no hay palquillas. T-Lio, no hay palca.